Hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. Hoy estoy muy contenta porque les voy a platicar de un gadget que me ha gustado no solo por su diseño, su practicidad y sus funciones, sino también porque es muy fácil de usar. Pero antes de platicarle de qué va, vamos a hacer el unboxing. Bueno, lo que tengo en mis manos es un iPivo Dupe Cam y como su nombre lo dice, es una cámara que funciona para hacer muchísimas cosas. Lo que están viendo en este momento es una caja de cartón, lo cual me fascina porque es algo súper reciclable. Para los que estamos clavados en el tema, es un gran paro. Me gusta cuando abro justamente la caja, simplemente está este chuchito. La caja puede ser totalmente reciclable si no la quisiéramos. Y aquí tenemos nuestra funda transportadora, que es como una especie de foamy. Y aquí tenemos nuestro dispositivo. ¡Tarán! Y bueno, ya que está así el dispositivo, simplemente lo abrimos. Esta es nuestra cámara. Pueden ver acá atrás cómo está. Nada más le jalamos esta parte de acá. Y aquí está el cable USB. Lo que sucede es que este dispositivo se conecta a una computadora a través del cable USB. Y lo pones así en esta base y listo. Otra cosa que me gusta es que es muy fácil de mover a los grados que tú quieras. Es muy preciso. Y eso es importante para lo que les voy a platicar ahorita. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esta cámara de documentos? Pues iPivot DoCam está hecha y diseñada en Taiwán y sirve para el sector educativo. ¿Qué significa esto? Que puedes usarla para muchas funciones. Por ejemplo, dar clases en línea, grabar video para hacer transmisiones en tiempo real, hacer dibujos y mostrarlos justamente en tiempo real. También puedes escanear documentos y, ¿por qué no? Hasta hacer animaciones stop motion y también presentaciones. Y aunque, como les dije hace un momento, está hecha para el sector educativo, también se puede usar para la gente creativa. Desde diseñadores, dibujantes, arquitectos o cualquier persona que tenga ganas de hacer algo con la cámara y expresar lo que sea, también es posible. La verdad, la cámara de documentos sí fue pensada y diseñada como una herramienta didáctica. Pero bueno, a mí ya hasta se me antojó para hacer una sesión de pintamonitos en mi próximo Game Night o Noche de Juegos, que ya me súper urge. Usarla es súper fácil. Conectan este cable a la computadora. Puede ser una Mac, una PC o una Chromebook. Y también la pueden usar con Linux. Solo necesitan una entrada USB o si tienen Mac con puerto USB-C y un adaptador. Cuando la conectan, verán que la cámara de su computadora se apaga y que AIPIVO se enciende. Así de súper fácil. La diferencia es que la cámara de documentos de AIPIVO les va a permitir grabar desde diferentes ángulos. Como sea, un ángulo cenital, o sea, desde arriba, o un ángulo frontal, lo que ustedes quieran. Y ahora que les platicaba del lado creativo, la verdad es que creo que también le funcionaría mucho a la gente que cocina. Por ejemplo, yo me dediqué a hacerlo hace unos meses. De repente sí decía, estaría padre que se viera así el postre o cómo estoy haciendo tal cosa. En cenital podrían hacerlo. O también si tienen hijos, pues es una buena opción para que la maestra vea la forma en la que está haciendo el niño o la niña. Los dibujitos, los palitos, las bolitas, de una forma interactiva y en tiempo real. La cámara de documentos es súper estable. Es como tener un tripié. Está diseñada para que puedan ajustar la altura. Además es plegable. Y eso la hace súper fácil de guardar y de transportar. Y si son igual de obsesivos que yo con el orden, eso no es cierto, pero quisiera hacerlo. La verdad es que no ocupa nada de espacio y eso es una cosa espectacular. Para sacarle cubo a todas las funciones, mi recomendación es descargar alguno de los softwares de AIPIVO o todos. Así podrán hacer cosas como videoconferencias en Skype, Zoom, Google Hangouts, dividir su pantalla, grabar en cámara lenta, poner filtros o acceder a la función AIPIVO CAM CONTROL que les permite rotar la imagen, cambiar la exposición y el enfoque. La cámara de documentos, aunque se ve súper discreta, tiene resolución de ultra alta definición y puede capturar video en vivo en Full HD. La DUCAM solo tiene un botón que está junto al asa de rotación de la cámara, que es este. Cuando aprietas ese botón, los usuarios cambian de compartir documentos a la comunicación cara a cara, lo que garantiza que la imagen siempre se muestre muy muy bien. Pero eso no es todo, porque también puedes escanear documentos. Que la verdad me parece un super plus, sobre todo ahora que tenemos que hacer muchos trámites en línea o también si tienen que compartir documentos de clases, es una gran herramienta. Aquí ya tengo instalado el software. En el menú principal selecciono la opción escanear, luego hago clic en documento, aunque si quisieran también podrían escanear un código QR. Y listo, colocan debajo de la cámara lo que quieran escanear y lo guarden. La cámara se tarda un poquito en enfocar, pero la calidad del escáner es súper buena. Como ya no vieron, una de las cosas que más me gusta de IPVO DUCAM es que es muy fácil de usar y además puedes hacer mucho con poco. ¿Qué tanto es mucho? Pues si tienen paciencia y les gusta esto de la animación stop motion, que es altamente recomendable. Y esto lo pueden hacer usando el software IPVO Visualizer. Cuando lo instalen, solo enciendan la cámara de documentos y elijan el ícono stop motion. Es increíblemente sencillo hacerlo y me gusta que IPVO ha hecho algunos tutoriales en línea. Les dejo el link en la descripción del video. Verán que aparece una retícula como un espacio de trabajo. Toman una foto y con esa primera foto, IPVO Visualizer te sugiere cómo mover el objeto para tomar la siguiente foto. Toma una foto en cada acción y movimiento. La recomendación es hacer 12 fotogramas por segundo para que la animación se vea fluida. O sea, tomen muchas fotos. Cuando terminen, hacen clic en la opción que dice exportar y eligen los cuadros por segundo. Yo elegí tres. Y bueno, pues así quedó el mío. Bueno, ¿cómo vieron mi animación? Nada mal para una animadora amateur, ¿no? O un poquito frustrada porque quise hacerlo alguna vez, pero no lo fui. Pero bueno, ahora puedo regresar a practicar con la IPVO Dukam. Oigan, y por cierto, la verdad es que me gustaría que me dejaran sus comentarios, sus dudas sobre este producto. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les llamó la atención? La gente que está dando clases en línea, que son maestros o los padres de familia. Díganme cómo lo usarían. También las personas que están en la onda creativa como yo o que les interesa dibujar o aprender. A lo mejor a Ricky, un amigo que tengo por ahí que es dibujante, le interesaría dar clases también con esta cámara. Así que ustedes díganme, déjenme sus comentarios. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal. Y el IPVO Dukam ya está a la venta en México. Les dejo la liga acá abajo. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Que tengan un bonito día. Adiós.